La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el Bono Familiar de Vivienda a 33 Familias del territorio indígena Guaymí, Comunidad La Casona, ubicado en el Cantón de Cotobrus, en Punta Arenas. La inversión será de 635 millones de colones para edificar las viviendas en madera importada, cimentadas sobre pilotes como prevención ante las inundaciones propias de la zona. La Fundación Costa Rica Canadá es la entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que administrará los recursos del subsidio habitacional y supervisará las obras constructivas a cargo de la empresa. Las viviendas serán en concordancia con la cultura, cosmovisión y tradiciones, así como con la topografía y el clima. El material seleccionado para la mayoría de las construcciones de las casas fue la madera, la cual previamente fue certificada y tratada para hacerla más duradera en las condiciones ambientales.